Buenos días, poemas desde la naturaleza, desde el parque del Clot, un lugar en el que he pasado muchísimo, he pasado muchas horas por aquí paseando, en mi trabajo, hasta rodajes, también llegué a hacer presentaciones poéticas, o sea, toda... este es el parque. Y hoy os voy a leer una entrada del blog, dedicada, digamos, a dos poetas, contraculturales, de Barcelona. Se titula Dos besos poéticos, dos poetas. Recuerdo a un poeta de la tierra que me vio nacer, Navarro. Y se trata del responsable, del activo poético del grupo Tras la Puente. Se trata de Pepe Alfaro. Apenas nos conocemos, he tomado con él un café cortado y le llegué a recitar mi poema Plaza de San Felipe Neri. Pero hemos mantenido una amistad cordial a través de las redes de Internet y nos hemos comunicado por la red social Facebook. Ha leído parte de mi obra y yo le he leído a él. En una ocasión me dijo que mi poesía era mediúnica. No estoy del todo de acuerdo con él. En mi poesía, aunque es caótica, siempre he buscado lo que quería decir y cómo interpretarla. He buscado lo trascendente y lo teatral. He buscado la forma natural del lenguaje y cuando he empleado signos ortográficos lo he hecho a conciencia, sabiendo las pausas y descansos que creía conveniente. Voy a dar la razón a Pepe Alfaro. El último poema que acabo de escribir es mediúnico. Comencé a escribirlo para continuar la segunda parte de Los sueños rotos de Oláis, mi única novela escrita. Este poema se me ha escapado de las manos, de mis órdenes mentales. Se ha hecho así mismo. Durante varios días, varios momentos y situaciones de mi estado anímico ha surgido de mis adentros para lanzar dos besos poéticos a dos poetas barceloneses, dos poetas ácratas, dos poetas que saben decir sus versos, dos poetas que saben enfrentarse a sus oyentes, dos poetas auténticos. Me refiero a Jesús Lizano y Xavier Sabater. Jesús Lizano y Xavier Sabater. Y el poema que os voy a leer recuerda en cierta medida la manera de escribir de ellos. Las venas se paralizan. Errumbre que carcome el horizonte. Se balancea el alma, se balancea. La nave obtura escapes de agua. Viento, tormenta, éxtasis, columpio de amaneceres. Incógnita mirada a los adentros. Asesino el instante. El momento de escribir estos versos besánicos. ¿Danzo al compás de las olas, de mi tormento, de mis dudas, cataclismo? ¿Hacia dónde navego? Dios mío. ¿Con qué mano acaricio epidermis ajenas a mi memoria? ¿Prostituyo el vello de canas incipientes? Se ha pasado el tiempo. Se ha pasado. Hogueras en medio del océano. Engullidas por la fuerza centríbula de las mareonas. Y pienso. Y cabilo. Y medito. Crisis, crisis, crisis. Soy un ignorante. Aquí estoy escribiendo. ¿Versos? Ni siquiera sé transmitir mi pensamiento más íntimo. Aventura, odisea sin destino, carcasa que se precipita, de nube a nube, de cúmulo a cúmulo, cirros oscilantes, aluvión de quejidos. Y la tempestad arrecia, grietas profundas, abismos que enjuician, iluminados, arrastrados por el odio. Y levantan, levantan a los cadáveres, camarotes aterciopelados. Duda, dudo, duda. ¿Por qué repito los manotazos? Y siento que soy violento. Y siento que arrastro los besos. Besos ateridos. Canallada. Luz de luces. Cabalga sobre mi alma herida. Cabalga sobre mis callos adormecidos. Me entrego a la luz para seguir rimando estrofas, para que mis manos suden, se deformen por la artrosis. Crisis, crisis, crisis. Y sigo esperando algo etéreo, que se evapora, luciérnagas endureciendo al obelisco. Y las nubes sudan, derraman agua sobre la incógnita, sobre estos segundos donde la memoria mente entra en vigilia. Permanece atenta para juntar letras, palabras. Este bolígrafo de poeta pobre se desplaza en hojas cuadriculadas, rectilíneas. Soy curvo, rediós. La meteo las barbas del maestro poeta, de Jesús Lizano y de sus innumerables aventuras. Como un quijote se ha levantado el dulce pensamiento de lo prohibido. Largos y largos versos engullidos por el océano. Laderas verdes, verdes encuentros, encuentros ateridos. Ateridos están los infiernos, infiernos pensativos, pensativos profesores, profesores incautos, incautos vengativos. Crisis, crisis, crisis. No me aclaro, no me aclaro. La claridad pende sobre un oscuro pensamiento. Se han marchado, cántico de esperanza. Muerdo el mentón de un poeta, un personaje imprescindible en las auroras boreales. No fustiga su poética. Deseo homenajearle nada más que porque sí. No se columpia con la soga de los que ajustician, que dictan normas, leyes como rimar palabras. Caos, libertad, métricas incoherentes, coherentes. Un fuerte abrazo a mi amigo Xavier Sabater. Polipoesía, crisis, crisis, polipoesía. Avaricia de libertad, encuentro mediúnico en los infiernos del caos. Crisis, crisis, crisis. Un poema para dos colegas, Jesús Lizano y Xavier Sabater. Y mando un fuerte abrazo al revereño Navarro Pepe Alfaro. Buenos días, poemas desde la naturaleza. Hoy me he cansado bastante al decir el poema. Y detrás del ordenador pasaba gente. Y por detrás no lo sé porque no lo he visto. Porque es el mediodía y, claro, de intimidad nada. Poemas desde la naturaleza. Poemas desde la naturaleza. lymphomaacial animal donde totalizamos la naturaleza. Mucho, solo, coloridoöntale ambiente. Y detrás del ordenador pues que ya lo he visto. Muchas gracias. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video